Bueno chicos, yo se me antojaba lo que es una ensalada de pollo a la parrilla, así que saqué mis trastes de Princess House y lo preparé. Les voy a dar un tutorial rápido. Primero sacamos el aceite de uva que viene de Princess House. Preparamos unas gotitas, no necesita mucho. Nos aseguramos que tengamos ya lo que es la pechuga de pollo cocida y luego lo cortamos en trocitos y lo echamos a la parrilla. Vamos a usar lo que son los utensilios de Princess House para cuidar de no rayar a nuestro sartén mientras estamos cocinando. Vamos a empezar lentamente, cocinando unos minutos y como ven en este video, tomó un momento, lo puse a juego lento y lo meneo poco a poco, esperando, esperando que vaya dando un punto, que vaya cambiando color. Y aquí empieza a ponerse buena la cosa, empieza a agarrar color lo que es el pollo. Mientras el pollo está, yo ya tenía y estaba preparando lo que era la lechuga para la ensalada, todo usando trastes de Princess House, le puse una ensalada, lechuga romana alrededor lo que es como un su diseño para que se vea bien y elegante con su ensalada de lechuga al centro. Luego le dimos un poquito de estilo. Como le digo, no soy alguien profesional, pero corté los pepinos bien finitos, bien bonitos y se los puse alrededor a la ensalada, haciendo un tipo de diseño, le añadimos unos tomatitos, lo que es el tomatito pequeño, lo puede encontrar en Walmart. Son los tomatitos más finitos, bien chiquitos que hay. Luego preparamos ya todo, la cebolla bien cortadita, finita. A mí me encanta la cebolla, así que le puse un poquito más y un poquito más a eso para que vaya preparando. A todo esto ya tenía lo que eran huevos endurando para luego cortarlos en tiritas y echarle la ensalada. El que conoce la ensalada de pollo a la parrilla sabe que no es una buena ensalada si no lleva su cebolla, tomatito y si no lleva su huevo duro. También usé esta marca de queso por primera vez, se llama frigo y le vamos a añadir lo que es conocido como bacon beets o trocitos de tocino y vamos a usar salsa ranch para ranchero para echarle arriba. Aquí como pueden ver, ya le puse encima lo que es el aderezo ranchero y le estamos poniendo los trocitos de tocino. Ya listo, dejarlo caer al gusto que usted quiera. Si le gusta bastante, le gusta poquito, ahí usted póngale que esto se va a poner bueno. Le ponemos el queso frigo arriba. Vamos a probarlo por primera vez y cómo va a quedar. Ahora, si me ha seguido hasta este momento, no olvide dar su like, no olvide compartir. Y esta es una ensalada tal vez no lo más saludable, pero es algo saludable y algo rico. Mi gente, mire qué hermosura, cómo se ve elegante, bien fresco. Pepinos de mi jardín y las cosas que faltaban comprado de la tienda. Espero que hayan disfrutado y suban sus videos, compartan, pongan un comentario a ver cómo les quedó su ensalada de pollo a la parrilla. Que disfruten todos, que pasen un lindo, lindo, lindo día, tarde a la hora que usted vea este video. Que Dios me los bendiga. Adiós.